Altura, Navajas y Segorbe reciben ayudas como municipios turísticos. El Patronato Provincial de Turismo refuerza su apoyo a los municipios turísticos con una inversión de 930.000 euros. El Consejo Plenario de la Institución Provincial, celebrado este pasado martes 28 de mayo, ha aprobado la inyección económica a los municipios que ostentan la declaración de turísticos. El Consejo Plenario ha aprobado la modificación de crédito y los beneficiarios serán los municipios declarados turísticos con el objetivo de que puedan invertirlo en los gastos adicionales que la actividad turística supone para sus ayuntamientos. El vicepresidente responsable del área turístico de la Diputación de Castellón ha incidido en que, además de esta línea de ayudas de la declaración de turísticos, desde la Diputación, a través del Patronato Provincial de Turismo, también impulsamos líneas de subvenciones para todos aquellos municipios que no cuentan con la declaración de municipio turístico, facilitando así ayudas para que todo nuestro territorio siga creciendo y siendo cada vez más competitivo.